Tras la muerte del expresidente de México, Luis Echeverría, la noche del viernes 8 de julio a la edad de 100 años, diversos cibernautas han recordado el día en que fue descalabrado y abuchado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1975, el exmandatario acudió a la institución a inaugurar cursos, solo unos años después del halconazo y de la matanza de Tlatelolco en 1968. En el Auditorio Salvador Allende de la Facultad de Medicina, los estudiantes abuchearon a Luis Echeverría, quien terminó por llamar los fascistas y jóvenes movidos por la Agencia Central de Inteligencia. Además, les recordó que así gritaban los jóvenes de Hitler y Mussolini. Ante este escenario, Echeverría salió por la puerta trasera del recinto universitario, pero fue descalabrado con una piedra que los universitarios le lanzaron. La última vez que el expresidente fue captado fue en el Estadio Olímpico Universitario, en donde recibió la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 tras haber estado más de 40 años sin haber pisado ciudad universitaria.